Los docentes, con nuestros postulantes, entienden que es una entrevista, como si fuera una entrevista de radio, no, 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 no es eso. Es en función de las competencias que se van a medir, que son tres, que le van a estar haciendo las preguntas, si es usted que habla, ustedes simplemente van a decir, hábrenos de tal cosa, mencionan, y a partir de lo que usted dice, es que esa rúbrica que tiene ese entrevistador en mano, o si es virtual o no, pues le va a poner su calificación. Repítame de nuevo, repita las tres competencias que se van en la entrevista, que se abordarán. En el caso de los docentes, porque recuerden que como tenemos a docentes, a psicólogos y a directores, son tres entrevistas diferentes, ¿verdad? O sea, tienen competencias profesionales diferentes a medida. Al docente, que se le mide el compromiso docente, que se le mide la tolerancia a la presión y que se le miden las competencias interpersonales, pues tiene una rúbrica diferente al psicólogo, que se le mide todo ese tipo de la empatía. También las personales interpersonales y unas competencias que son muy propias del psicólogo y del orientador. Y que al director, aunque se le mide el compromiso docente y las interpersonales por lo del trabajo en equipo, por lo de planificación del trabajo, también se le mide esa tolerancia a la presión, porque usted ve que el director tiene sobre sí una carga. En fin, que aunque la competencia en algún aspecto es la misma, por ejemplo, tolerancia a la presión, la rúbrica es diferente, o sea, el contenido, lo que se le mide al director es diferente que lo que se le mide al docente de aula. E insisto en que no puede cuidarse, tiene que, así como han hecho los repasos, se han estado chequeando los materiales para prepararse en la primera etapa, deben dedicarle un poco de tiempo a esa entrevista por competencias, porque son 30 puntos, y a cualquiera le hacen un lío, porque usted puede contestar lo que usted cree que está bien, lo que usted cree que es, y no lo que realmente el sistema está buscando. Usted dijo algo ahí.